Javier, ¿por qué crees que hoy se está debatiendo en el ciclo Escaloni, Sarabia, Montiel, quizás Foyt? ¿No hay un lateral derecho ya desde hace años, después de que vos dejaste ese carril, como que no aparece el lateral derecho que salga de memoria en la selección? Yo pienso que todos esos nombres que vos dijiste, Escaloni lo está trabajando y seguramente todo lleva tiempo. No es fácil jugar en la selección argentina, ponerte esa camiseta, no es lo mismo que jugar en el club, pero creo que a base de confianza y de trabajo todos esos nombres seguramente van a rendir en la selección argentina. Pero no hay más, hablo por la Argentina, ¿no hay más laterales? Es decir, Montiel está en el medio local, es el más destacado en esa zona. Creo que tiene una característica, me parece, Pupi de potencia, juega distinto a como lo vimos el otro día, juega más vacío porque así juega Gallardo y así le juegan a River, ¿no? Que el otro día que tenía que salir muy de atrás. Pero es como que, a lo que Diego Monroy te preguntaba recién, me parece que como que no hay acá en la Argentina, como que cuesta mucho encontrar. Milton es el que más se destaca, Fabra es extranjero. Digo, es muy difícil encontrar. O ya no existe más ni en Brasil. Y hoy Foy es lateral. No, es muy difícil. Sí, sí, sí. No, es difícil. Es difícil encontrar laterales, es difícil encontrar centrales también de defensa. No hay muchos jugadores de grandes equipos y de selección. Pero bueno, pasa por trabajar. Hay que buscar, hay que trabajar y hay que confiar sobre todo. Porque no, al primer error se puede descartar a un jugador. Todo lleva tiempo. Son jóvenes y seguramente la cantidad de partidos que puedan jugar y los partidos que también suben en sus clubes, eso va a ayudar mucho.